¿Qué tal amigos? Muy buenos días con todos aquí, aquí arreglando la cámara. Ahora sí, ahora sí. Muy buenos días con todos. Empezamos la jornada, son 8 con 6 minutos en vivo y en directo. Vamos rápidamente con los amigos de Leo Virgo Lidera y Scott. Vamos a ver, Leo, ¿qué sale para ti? Sale la carta del estrés. Esta carta del estrés siempre va a marcar a una persona que está demasiado cansada, aburrida, que ha pasado una semana terrible, hace una semana entrepleito, desgracias, es la pérdida de repente de algún familiar o de algún animalito. También acá sale Leo como que en el lado del trabajo también han estado Inga, que se Inga fregando y fregando y fregando. Aquí la carta de la comparación es como que extrañas tu antiguo trabajo, pero también el nuevo es como que te trae una mejor económica, tendrás que decidir. También puede ser una relación que tiene que tener un cambio total de repente para los que están con noviazgo, fijarse bien si se quieren casar. Bueno, en Leo, en el último decanato, control, al menos veo que estás llevando dos trabajos, es muy bueno porque veo que sabes equilibrarlo y puede mejorar. Vamos con Virgo, Virgo sale la carta del vacío. Por un lado, más o menos como que no me gusta mucho porque representa como que si abres mal una puerta, puede ser la del infierno. Cuidado, pero acá dice que vas a cerrar. De hecho, una puerta, cierras una puerta negra y oscura y sale la carta de la conclusión, prácticamente marcando ahí está la pieza que necesitabas para poder mejorar. Aquí la carta de la creatividad. Para todo lo que es negocio, comercio, todo lo que es empresarios, todo es como que recién esta semana, este día en especial 23 de julio, van a poder ver un respiro, una tranquilidad, van a poder ver algo claro. Así que aquí, ahí está la corona, claramente la corona. Y sobre todo lo que veo acá es como que va a haber un tipo de descanso, de break, como que te vas a poder dar hoy día un gusto. Así que yo creo, Virgo, que es necesario que te des un break porque si no, tanto trabajo vas a terminar medio loco o media loca. Entonces, hoy día quiero verte ir, salir, pasear, al menos disfrutar de la vida y al menos darte un descanso que ya mental lo necesitas. Vamos con Libra. Esta carta ten cuidado porque alguien te quiere amarrar a la fuerza, te quiere condicionar o tienes un noviazgo que te está controlando demasiado o que quiere de alguna forma manejarte. Mira tus patitas y también. Esta carta aparece también cuando hay maldad o brujería. ¿Por qué? Porque es como que todo lo bueno que tenías se ha amarrado de un momento a otro por culpa de una relación que llegó a tu vida. Sale la carta de la existencia. Acá en el segundo decanato veo que los nativos de Libra están pidiéndole un deseo a Dios y que posiblemente hoy día, pasando la una de la tarde, se pueda conceder. Y en el último, qué hermosa carta. Aquí pidiéndole un deseo y aquí parece que la salud de alguien se recupera. Un milagro va a haber y sobre todo acá está tirado y muerto. Y miren, ve, aquí mejorando totalmente. Libra, no sabes la gloria divina que viene. Vamos con Scorpio. Mira el amor, la felicidad, la pareja, la unión, el hogar, la familia, el noviazgo prácticamente. Una parejita llegando al altar con amor y no porque tiene una billetera o tiene dinero. Así tiene que ser el amor, sin necesidad de estar pensando en qué le saco, cuánto tiene, una cartera de plata. Así que acá cuando sale loco, en el primer decanato un día familiar, un día romántico. En el segundo decanato un día de trabajo, un día de logros, un día sobre todo, no, no, no. Un día de viajes, porque esto representa viajes. Y la carta de la plenitud que siempre marca un florecimiento. Y miren cómo está Scorpio. No va a ser un día cualquiera. Va a ser un día de gloria divina porque Dios va a abrir la puerta del paraíso. Va a curar tus heridas, va a curar tu corazón, va a curar tu camino. Así que cámbiame esa cara porque estoy sintiendo unas energías que no me gustan. Así que bendición de Dios. Ahora sí, los dejo. Cuídense mucho y vayan y pórtense bien.